El encuentro van a mover Cristian Ortiz y Junior Ponce. Mucha atención. Al sector derecho va el jugador Wilder Cartagena. Comienza el partido. El árbitro dice. Juegue muchachos. La pelota la tiene Javier Baez. Baez entregando sobre el costado izquierdo para Álvaro Ampuero. Ampuero con la pelota. Cediendo para Marcos Ortiz. Cambia con Real. Adelante la pelota Real. Allá viene el capitán Joel Sánchez. La tiene el 10. Habilitado en el medio sector. Intenta cortar Barcelona. Ya está Mario Pineda para bloquear y entregar la pelota para Damián Díaz. Díaz para Ronaldinho. Para Díaz. Ronaldinho. Balón que viene por la izquierda para Pineda. La primera ovación cuando se encontraron en el terreno de juego. Los dos integrantes del equipo de Barcelona que más saben con la pelota. Díaz y Ronaldinho. Allí va Ronaldinho. Pelota que la baja. Ahora Ismael Blanco. Pelota adelantada. Pedí una mano Ronaldinho. Finalmente despeja. Real. Arriba en punta. Ponce va a buscarla. Primero está Márquez para proteger el balón. El zaguero brasileño del equipo del Barcelona. Porcejeando. La ganó Perú. Por acción de Real. Viene con el número 77. Tajima. Sánchez. Tajima. Real. Tajima. Salió el balón. Y hay servicio lateral con muchas ganas. Comenzaron el partido los equipos. Bueno. Ronaldinho detrás de Blanco. O en paralelo. Y también Díaz. Arrancando más a la derecha. Con Cristian Penilla sobre la izquierda. Después esto es muy cambiante. Seguramente la movilidad va a ser la libertad. Además de acción que tengan los dos. Pero así arranca el partido. Con un Barcelona que intenta sobre el sector izquierdo. Comandar. E imprimir el dominio del juego. El equipo Albo de Perú. Los Santos de San Martín. Echando la pelota fuera del campo. A través de Marcos Ortiz. Cuando viene Pineda. Checa. Pineda con el balón. Servicio que queda ahora. Para la ubicación del guardameta Vanguera. Saca Máximo. Allí buscando la pelota Damián Díaz. Cierra primero Ampuero. Y el lateral le corresponde al equipo de el Barcelona. Viene Ronaldinho. Viene Blanco. Ahí estaba cortando. En el medio sector. El argentino Ribadero. Cae por la marca que ejerce allí Sánchez. El volante del Barcelona. Castillo y la pelota viene ahora sobre el sector derecho. Carga el ídolo. Barcelona con el balón. Díaz que intenta meter la pelota. La defensa del San Martín. Logra bloquear a través de Baez. Anticipa Checa. Allí el balón para Blanco. La pica la espera Ronaldinho. Primero está cerrando Marcos Ribadero. Y tiene que intervenir Ribadeneira para sacarla con Ampuero en la banda. Momento de apremio para el equipo de San Martín. Se interpone la defensa del cuadro barcelonés por acción de Checa. Pelota corta en el medio sector. Allí la está manejando Barcelona. Penilla. Cambio por la izquierda para Pineda. Traba Pineda. El árbitro señaló infracción. De lateral ex independiente. Y marca Salazar. Tiro libre para el conjunto peruano. Infracción contra Ortiz. Se inicia un Barcelona con laterales mucho más proyectados. Si comparamos el partido anterior contra Aucas del domingo. Bueno, no lo hizo en lo absoluto. No lo hicieron en lo absoluto Velasco y Mario Pineda. Saca apurado el guardameta arriba de Neira. La pelota no la puede sacar Ortiz. Logra finalmente tocar al medio para el argentino Ribadero. Recupera el conjunto torero. Pineda. Pineda. Ronaldinho de primera para Pineda. Pineda lo busca a Díaz. Balón al área. Entró el remate blanco. Y su disparo se va arriba. Toca de primera Ronaldinho. No se complica Ronaldinho. Entre la categoría que tiene para hacerlo. Esa es la clase, ¿no? Exacto. Y la movilidad que tal vez empieza a plaquear. La capacidad ofensiva de Pineda. Que acá se suelta. Lo que no hizo el domingo pasado. Para que Blanco... Falló el arquero. Falló el arquero. Gol de Barcelona. Gol de Barcelona. Gol de Barcelona. Gol de Barcelona. ¡Díaz! ¡Gol! ¡Gol del Quito! ¡Gol de Davián Díaz! La presión alta. La presión alta que ejerce Barcelona. Lo obligan al error al portero cuando juega con Baez. Se la devuelve el arquero distraído. El partido falla y Díaz le empuja. 4 con 45. Barcelona en la noche amarilla. Y ya está ganando por 1 a 0. Ustedes ven en la imagen lo difícil que era para San Martín tener salida clara. Una intención ofensiva de apretar, de incomodar desde el inicio del juego del cuadro canario. Y termina con el blooper. De la tarde y que seguramente va a dar la vuelta al mundo. No solo por lo que fue esta imagen sino porque además lo hace en un partido donde está jugando Ronaldinho. Viene Barcelona desde el concepto ahora sí refrendado con Almada en situaciones de juego. Más allá del horror que cometieron Baez y el portero Riva de Neira. Se valora la intención de apretar y no permitir que el rival lo juegue cómodo. Sánchez mete la pelota por adentro. Sánchez vuelve a exigirse. Sacó un remate muy bien el 10. Buen disparo del volante ofensivo de San Martín. Tratando de resarcirse del error que cometía el arquero Riva de Neira. Error monumental como el estadio. Ya está la pelota atrás con Vanguera. Gana Barcelona antes del minuto 5. Ya aprovechó el Quito Díaz el 1 a 0 sobre San Martín. Arriba Baez. El hombre Conquín tocó la pelota el arquero Riva de Neira. Saca el guardameta. Pelota por el sector derecho. El balón finalmente lo está manejando. Real presiona Barcelona. Finalmente Marcos Ortiz. Ahora para Javier Baez. Cristian Javier Baez. Ampuero. Ampuero con la pelota. Toca muy bien ahora para Cristian Ortiz. Recupera Barcelona. Allí estaba tratando de sorprender Ronaldinho. Sonríe el craco brasileño cuando lo veía un poco fuera de foco al arquero Riva de Neira. 4-2-3-1 para los peruanos. Con Real Ortiz Baez y Ampuero. El doble pivot Cartagena. Ribadero. Tajima a la derecha. Ortiz sobre la zurda. Sánchez detrás del 9. El que es Junior Ponce. Cartagena tocando para Ortiz. Ortiz con Baez. Baez y la pelota desplazándola por la banda zurda para Ampuero. Se viene Ampuero. Ampuero con el balón. Devuelve Ortiz. Ampuero. No puede avanzar. Está quitando Richard Calderón. Otra vez Ampuero. Ampuero en la mitad de la cancha. Haciendo correr el esférico para que se la lleve Federico Real. Pasa el ataque. Se viene el marcador de punta. Primero Checa. Violento despeje. Corre Blanco. Ahí estaba devolviendo la saga. Esa pelota con Paez para el arquero Riva de Neila. Que sale inmediatamente con Cartagena. Llegó Fox. Más a directo y prepago. Solicítalo ahora desde tu plan básico por 6 con 18. Semanales. Y aumenta tu diversión. Consulta tu saldo a las 24 horas en el Canal 100. Tajima que levanta el centro. Intenta llegar Cristian Ortiz. La pelota se va lateral. Al final servicio de manda para Pedro Pablo Velasco. Se para Damián Díaz sobre la izquierda. En paralelo Blanco con Ronaldinho. Y Cristian Penilla es una especie de tercer medio también recostado sobre ese sector. Barcelona que juega sin volante natural a la derecha. Y lo manda Richard Calderón a esa zona. Con tres medios. Ahí se lo evidencia muy claro. Castillo en cabeza de área. Un poco más interior tal vez Cristian Penilla. Y a la diestra Richard Calderón para darle libertad a Ronaldinho. Y que se divierta en esta tarde amarilla. Díaz con el balón. Se encuentra con Penilla. Otra vez Díaz. El quito a Penilla. Atrás con Pineda. No tiene salida Pineda. Resuelve. Jugándola para el zaguero central Márquez. Participa el mortero Castillo. La pelota hacia atrás. Otra vez ahora con Vanguera. La tiene el guardameta del Barcelona. Jugando a un toque. Error, error, error. Atención. Se vino el cuadro peruano. Saca el disparo. Cristian Ortiz. Insiste Ortiz. Cambio para Ampuero. Ampuero con el esférico. Fútbol de primera. Y finalmente resuelve Pedro Pablo Velasco. Echándola fuera para que se reacomode defensivamente Barcelona. No sale a replegar San Martín. Más allá de la poca capacidad que hasta acá muestra. En cuestiones ofensivas. De sacar la pelota limpia. De poder salir de la presión media que ejerce Barcelona. Pero es la primera vez que posiciona a ese equipo de tal forma. Que Márquez intentó combinar en corto. No levantarla. No tirarla al 9. Y estuvo cerca San Martín. O mejor dicho, se aproximó. Estuvo cerca de complicar más a Máximo Vanguera. Le queda Velasco el saque de banda en la salida a Barcelona. Que gana por 1 a 0. Saltaba blanco. Venía el quito Díaz. Allí está recuperando Cartagena. Tocando con Ortiz. Fácil para Checa. Allí viene el golpe de cabeza de Calderón. Viene Richard Calderón. Velasco. Pide a Castillo en el medio. Prolonga el juego a campo contrario. Buscando a Ronaldinho. Se interpone Real. Se complicó Ronaldinho. Perdón. El jugador peruano frente a Ronaldinho. Ataca con todo Penilla. Venía Penilla. Parecía que lo tocaban antes de pisar la frontal del área. Cuando está recuperando Velasco. Pide el árbitro infracción. Y hay tiro libre. Favorable al cuadro de San Martín de Porre. Otra vez una situación que conlleva o que surge a partir de un error en la salida de los medios centros peruanos. Ronaldinho con Penilla apretaron. Se desmarcó Díaz sobre la zurda. La individual con diagonal incluida de Cristian. Y también hoy no hay falta. Es un choque ilícito. Bien Daniel Salazar que acá privó al público de ver tal vez el primer tiro libre en donde Ronaldinho pudo haber marcado o hecho algo muy a su estilo. Otra vez. Pineda. Castillo. Blanco. Castillo. Se suma Calderón. Aparece por la derecha Velasco. Ya la tiene Velasco. Blanco. Intentó enlazar con Richard Calderón. La pelota se pierde fuera del campo cuando da instrucciones el director técnico Almada allí sobre el costado izquierdo. ¿Qué pasa por allá cerca de las bancas, Cristi? Bueno, les dice a los jugadores que presionen, que marquen desde la zona superior y también quejándose bastante con el cuarto árbitro por algunas faltas que considera que no le han pitado al Barcelona. Él lo vive como si fuera una verdadera final este partido. Sánchez con Ampuero. Ampuero a la carga. Ahí la perdía Ponce. Falta contra él. Se va reincorporando el delantero que hace punta con Ortiz en el equipo de San Martín. Insistiendo para pedir la real. Pasa el ataque. Cambiando por la banda derecha para Tajima. Tajima hizo la diagonal. Lo esperó. Checa le comete infracción. Sí, señor. Hay tiro libre en la puerta del área para los peruanos. Fuerte falta. Si esto no fuese un amistoso, Anel Salazar lo amonestaba al jugador de Barcelona que salió lejos de la cueva. Estén ustedes ahí. Fuerte. Evidentemente traba. La pierna no va a balón. Lo cruza con las dos. Pero es el perfil de partido. Ya pasó con Salazar la tarde del miércoles en Emelie Calenza-Lima. Pudo ser amarilla esa. Debió ser amarilla. Pero decide llevarla acá con un simple diálogo. Es la tercera vez que los peruanos se acercan en la derecha. Tajima es el más activo. Hasta acá no con juego exterior, sí con varias diagonales. A los 4 y 45 marcó Díaz que está en la barrera junto con Velasco y con Penilla. Gana el Barcelona por 1-0. Va a cobrar Sánchez. Atención. Oportunidad peligrosa es Ampuero. El que remata. Gol peruano. Gol peruano. Gol de Ampuero. Gol. De Ampuero. De tiro libre. Perfil de zurda. Borde interno. La colocó junto al palo. Muy bien ejecutado el remate de Álvaro Ampuero. Y a los 13 con 30 empata Universidad San Martín. Ampuero. Remate al que no llega Vanguera. Y empata el equipo del RIMA. Amagó Sánchez al tirar el centro. Es el lateral zurdo de Ampuero el que ejecuta. Blanco lo complica un poco a Vanguera. Porque se lleva la marca del peruano y no logra rechazar. Eso tapa un poco el rango de visibilidad. Hay un pique previo que tampoco le permite a Vanguera llegar más cómodo. Y que además le da más velocidad y altura a la pelota. Ahora erra el manotazo del portero de Barcelona. Sobre un costado que él custodiaba. Se le podría enelgar cierta responsabilidad. A pesar de que creo que fue un tiro medianamente complicado. Y termina San Martín empatando el partido. Se empezaba a rimar más. Estaba llegando con un poco más de presencia al área. Y bueno con un tiro libre y pelota parada. Hace que la noche amarilla en 14 minutos esté ya 1-1. Esto lo va a obligar a Barcelona a buscar el segundo ahora en menos de 15 minutos. Ya se marcaron dos goles. Anotó Díaz por un error del arquero Rivadeneira. Y empata en puero. Corre Pineda. Díaz el quinto que la pone al piso. Allí está Díaz encarando. Toca corto para Cristian Penilla. Balón al área. Y la pelota finalmente cuando lo buscaba Blanco en el servicio de Ronaldinho. Y el balón finalmente está con el autor del empate peruano. Ampuero. Corría Ponce. Primero cerraba Márquez. Y el balón se va fuera de la cancha. Este es Direct TV Sport. Por la camiseta nueva de Barcelona. Sigue la cuenta robo Direct TV Ecuador en Twitter. Y responde a las 5 preguntas que haremos durante la transmisión. Con el hashtag Nocha María en Direct TV. Esta es una de ellas. ¿Qué jugador de Barcelona notó el gol número 9000 en la Copa Libertadores? ¿Y ante qué equipo? Una yodita fue un golazo aquel gol 9000 en Copa Libertadores. ¿Qué dice el chemo del solar? Que lo vemos de azul. Allí frente al sitio de los emergentes del cuadro peruano. Bastante tranquilo, bastante tranquilo por ahora el chemo del solar. La principal indicación es que busquen la espalda de Mario Pineda con balones cruzados. Richard Calderón cambió por la derecha. Solo pasando al ataque va Velasco. Ensaya el disparo que pega Nampuero. Corta Cartagena. Vuelve a bajar la Calderón. El mortero. Calderón. Ahora tocando para Peniña. En otra posición. No es extremo. Peniña está jugando detrás del 9. Corre Díaz. Llegas. La pelota queda con Calderón. Viene Calderón. Infracción. Hay falta de Cristian Ortiz. El número 59. Tiro libre que corresponde al Barcelona. Va Ronaldinho. Es difícil analizar a Barcelona en función de que está jugando con una estructura que seguramente no va a repetir en el campeonato. Peniña en torteo ecuatoriano no va a abandonar la banda. Acá la falta que existe sobre Calderón. Viene a la pelota al área y la tiene Blanco. Remata. Salvó el arquero en la línea misma. Reaccionó y se rehace el guardameta peruano que falló escandalosamente en el gol de apertura del encuentro. Juega rápido Barcelona. Díaz que tira en busca pie y encuentra a su receptor Ismael Blanco. Repentiza. No tenía demasiado recorrido. Viene acá arriba de Neira. Atrapó sin dar rebote. Ahora está protegiendo la pelota Sánchez. Toca por el medio. Venía cometiendo falta Castillo. En campo de Barcelona. Lanzamiento libre para San Martín. La previa. Díaz con el centro hacia atrás. El desvío. Y después Blanco que remata. Se venera al centro. Y complemento a lo anterior. Decía. Es difícil analizar a este Barcelona en función de cómo está estructurado hoy. Sin embargo, hay cuestiones que van quedando implícitas. Por ejemplo, una proyección superior de los laterales. Velasco y sobre todo Pineda. Por eso las indicaciones del Soler de Buscar con pelota cruzada a su espalda. Muy importante Richard Calderón en la distribución ahí. En ese sector del campo. El Quinto Díaz. Pelota. Hacia adelante. Poniéndole el pase vertical a Ismael Blanco. Cortó el arquero. Se avivó esta vez. El balón está con Calderón. Ronaldinho. Ronaldinho con la pelota. Cambio por la derecha para... Pedro Pablo Velasco no llegaba. El balón está en servicio lateral defensivo correspondiente al autor del gol, Álvaro Ampuero. Estamos en DirecTV Sports. En la noche amarilla. Uno a uno está el partido. Ampuero con el balón. Baja cometiendo una mano. Baja cometiendo una mano. Atención. Atención. Allí la pelota va a las 18. Está mirando dónde colocarla Ronaldo Díazis. Allí está Ronaldinho. Centro. Pelota en el área. Tiene que sacar la pelota a la defensa del conjunto peruano y ya la recupera por intermedio de Cristian Ortiz. Sobe Ortiz. Balón adelantado ahora para Sánchez. Toque con Ponce. Apertura sobre el sector derecho. Viene fallando Pineda. Ponce para el remate y se salvó Barcelona. Lo que tanto pide el solar. Avance. Pelota cruzada de espalda de Pineda. Acá fue duelo individual. Ay, córner. Fue duelo individual porque Luis Checa termina salvando con su movilla lo que iba a ser el 2 a 1. El primer tiro de esquina para la Universidad de San Martín. Es la segunda vez que Pineda queda en mala posición. Y vuelve a perder un duelo. No fue un buen partido contra Aucas. Además del lateral ex independiente. Ay, Joel Sánchez al juego. Sánchez es el capitán del equipo. Del conjunto peruano. Tres veces campeón de su país. Ponce que participó en la jugada. La espera. La recibe. Bien. Levantando el centro. Se la juega Barcelona. A través de Márquez para echarla al tiro de esquina, Cristi. Segundo tiro de esquina, Fabián, para la Universidad de San Martín. Y nuevamente Sánchez al cobro. Correcto. Gracias, Jarrito. Gracias. Va a venir el centro de Sánchez. La figura de este equipo que además fue seleccionado con Gareca en la última Copa América. Viene el tiro centro. Ganando por arriba Castillo para alejar. Allí se la sacan al Quito Díaz. El balón está por derecha con Sánchez. Sánchez, Tajima. Balón ahora con Ampuero. Se va a Castillo y recupera. Impecable. El balón ahora está con Díaz. Díaz para frente a la marca de Tajima. Provocar una salida con juego elegante. Sigue con el balón. El Quito. Díaz. Díaz. Pineda. Pineda en la apertura de juego. Hacia el sector derecho. Allí va Ronaldinho. Lo visitó Pedro Pablo Velasco. Pitón. ¿Qué cosa, Cristi? Afuera. Me parece que lo tocan adentro. Pero lo pitó afuera. A ver. Me parece que lo tocan adentro. A mí me da la sensación de que también la vamos a revisar. La jugada inicia con un Tajima que no conoce a Quito Díaz. Porque desde que Quito empezó a quemar el cuerpo no sabía que iba a tirar el túnel. Después, una jugada que... Ahí está. Ya, Díaz. Primero es el túnel. Díaz lo va aguantando. Lo va aguantando a Tajima. No lo conoce. Y termina bueno con esa gran acción de Pineda. Acá va a ser el pase Ronaldinho con el pecho. Sí. De primera, crack. Sí. Jugada de crack. Y después la jugada de Velasco. Otro síntoma de este Barcelona. Si la podríamos ver después del tiro libre. Por favor. Me dio una impresión que fue dentro. Laterales predestados. Ronaldinho de memoria ante un Velasco que fue al espacio y que generó esta gran situación que pudo haber sido penal. Blanco. Castillo. Esperando el centro de Ronaldinho. También está Márquez. También está Checa. Quiere el segundo Barcelona. Ronaldinho. Centro atrás. Ahí está salvando Tajima. Corre finalmente Cristian Penilla. Penilla atrás con Pineda. Ahora para Velasco. Ronaldinho. Corre Richard Calderón. Primero estaba cerrando la defensa por intermedio de Páez. Vuelve a ganar Penilla. La deja pasar Ronaldinho. Estuvo nadie en la banda. A ver producción si nos absuelve la inquietud respecto a la acción de la falta contra Pedro Pablo Velasco. 22 minutos. 22 minutos. Estamos en exclusiva por DirecTV Sports en los canales 635 y 1635. Recupera Penilla. Allí está ganando el balón el cuadro peruano. Se viene Tajima por la banda derecha. Tajima. Tajima frente a Pineda. Tajima no puede. Pineda primero. Saque de arco. La tocó el jugador peruano. Y viene Vanguera para el servicio de valla. Esa libertad que tiene Quito Díaz, que tiene Ronaldinho, el propio Penilla que se mete entre detrás del 9 y el tercer medio. Hace que Tajima siempre lo tome mano a mano a Pineda que es el más damnificado. Díaz no regresa. Penilla muy poco. No termina extremo con lateral. Siempre en doble individual. Acá ganó el lateral de Barcelona. Calderón. Calderón. A Velasco. Lo busca nuevamente a Richard Calderón. Se la devuelve a Velasco. Lo bajan a Richard Calderón. Hubo infracción. Lo cortaba allí el ponente central Cartagena. Y es tiro libre para el Barcelona. Este no saiba el blanco. Recibe el balón. Y hay tiro libre cuando remataba también Calderón. Lanzamiento que corresponde al cuadro peruano que empata con Barcelona. Arotó Quito Díaz. Se empató este hombre. No, este es el 33. Baez. El lateral izquierdo. Ampuero. Allí la pelota. La recupera Ortiz. Real. Baez. Baez con el balón. Colocando ahora sí para el autor del empate. Ampuero. Sube el zurdo. Pelota por la banda izquierda. Se la descarga muy bien Sánchez. Balón que viene por el medio. Arrancando Cartagena la mete. Checa tiene que interceptar. Y está Pineda para recuperar. Saliendo al toque con Penilla. Penilla sediado por la marca de los peruanos. Viene el Quito Díaz. ¿Con qué clase? Otra vez. El Quito Díaz la dejó chiquita ahí. Balón que queda corto nuevamente para que salga Márquez. Márquez. El túnel no vale goles, pero casi para Díaz. Castillo. Penilla. Díaz. Penilla. Toque por la izquierda con Pineda. Nuevamente está el Barcelona para Castillo. Allí recupera el cuadro peruano. Se van a carga. Sánchez. Ortiz. Arrancan con todos los peruanos. Cambio por derecha para Ponce. Abierto está Junior Ponce. En cara frente a Pineda. Sigue última línea. Pineda al córner. Hay tiro de esquina para San Martín que controla el juego. El tercer tiro de esquina para la Universidad de San Martín. Nuevamente Joel Sánchez, el encargado. Hay un desfase estratégico en Barcelona. Y que tiene mucho que ver con la presentación Ronaldinho y el marco de show que también es este partido. Ya seguimos. Se va a venir el centro de Joel Sánchez. La va a meter en el área. Espera el arribo de Real. Está Real para descargar el centro. Golpe de cabeza. Salvó Vanguera. Viene el remate. Arriba cuando estaba a punto de concretar Junior Ponce. La gran posibilidad de gol. Momento de zozobra sobre el arco de torero. Se fueron los peruanos al 2 a 1. Le ganan a Márquez, le ganan a Castillo. Vanguera tiene que salir a tapar con lo que puede. Y el remate que se va encima del arco de Ponce. En lo que pudo haber sido la segunda para la Universidad de San Martín. Decía el desfase estratégico. Barcelona hace 4-3 y 3 arriba. Ahí que se muevan. Día Ronaldinho Blanco. Cada vez que a San Martín arranca su ataque en la derecha. Y que además empieza por defecto a siempre orientar su juego hacia esa zona. Va a sufrir. Es un partido amistoso para Pineda. Pero donde le va a tocar trabajar muchísimo es si esto sigue así. La busca Ronaldinho. Ahí está ganando el balón. Insistiendo. Pero esta vez se queda con la pelota Ortiz. Ortiz a Real. 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 Ahora buscando la prodigación ofensiva del pequeñito Tajima. Viene Penilla. Hay falta de Cartagena. La pelota sale de la zona de Castillo. Y Calderón inmediatamente se para al costado ganando metros. Velasco lo mismo. Las veces que Barcelona ha perdido en salida queda muy expuesto. Sin tener a los dosos en volantes. Y la San Martín sin demasiado pegue ha complicado. Ronaldinho lo vio al Quito sobre la izquierda. Entra el Quito Díaz. Hay falta. Tajima lo cerraba. Lanzamiento libre para el Barcelona. Va Ronaldinho. Mete miedo. Grito de gol en el estadio. Sí. Hay barrida. Esa es la diferencia. Tajima que es volante contra el volante ofensivo del rival. A Tajima siempre lo toma Pineda. Entonces el partido empieza a cambiar golpe a golpe. Y se va a terminar imponiendo la caliente y viola cada uno. Los dos le pegan bien. Calderón también. Salla muy bien. Está ahí Ronaldinho. ¿Qué le dirá Calderón? Es el brasileño el que la mete. No, no autorizó todavía. Va a ser Ronaldinho otra vez el ejecutante. De ese tiro libre. Se la puede tocar a Calderón. Yo hice goles con el pino también. Le pude su sitio. Lanzamiento libre. Ronaldinho buscando el segundo para Barcelona. Pelota difícil, diagonal al arco de Steven Rivadeneira. Quiere el 2 a 1 el cuadro torero. Estamos en la noche amarilla en exclusiva por DirecTV Sport. ¡Ronaldinho! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué remate salvó Rivadeneira! Tiro de esquina y anima la tribuna Ronaldinho agitando los brazos. ¡Córner para Barcelona! Será el primer tiro de esquina para Barcelona en el partido. Va Ronaldinho. Se viene a la tribuna abajo. Atención, levanta el centro. Y el balón se pierde fuera del campo de juego. Ahí lanzamiento de esquina cuando la tocaba el número 6, San Cuero. El número 2 y el cobro, Damián Díaz. Las ganas que tenía Ronaldinho de pegarle. Buena ejecución. Mejor de Dene que acá fue bastante seguro. Allá va el centro. ¿Quién va a Calderón? La pone sobre el costado izquierdo. Llega Ronaldinho. Ronaldinho le marca el pase. Vineida, la pelota queda con él. Vuelve a pedirle a Ronaldinho. Centro al área, centro al área. No, directo al arco. Aquí abajo está el portero. Riva Deneira controlando. Con ganas de hacer su gol. Ronaldinho, cuatro opciones dentro del punto penal. Pero fue el primer palo. Eso sí, de primera. No cambia esa estructura y esa característica. El brasileño acaba sin demasiados recorridos. Pero con muchas pinceladas cada vez que toca la pelota. Aleja Baez. A pelearla va Ortiz. Ganó Velasco. Y el juez dice que reponga el cuadro peruano. Ya la pelota la busca nuevamente Ponce. Ponce no puede contra el jugador Velasco. Viene Castillo. Penilla. Buena gestión de Penilla. Se interpone robando en el medio Cartagena. El balón que queda para Sánchez. Atención en cara con todo. Bien abierto. Entra Tajima. Entra el remate. La pelota dentro. Gol peruano. 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 Ribadero. Gol. Del argentino debutante en el equipo de San Martín. Marcos Ribadero completa una jugada de Sánchez. El balón viene por el medio. Intentan cerrar. Pineda llega tarde. También Márquez entre los dos. De puro vivo la gana. Ribadero y la levanta sobre Vanguera. Gana San Martín 2 a 1. Lo dio vuelta. Rompió el medio centro San Martín con un túnel contra Richard Calderón. Muy buena jugada de Sánchez. El más clarito. El demás cartel está en la selección peruana. Además del Tigre y Gareca. Y termina filtrando ese pase. Le faltó decisión a Márquez. Me parece a mí para ir a apretarlo. Vine y a custodiado. Pero Márquez como que no quiso ir con todo. Pensando que a lo mejor el peruano no iba a rematar de primera. O el argentino en este caso. Termina Ribadero de la salida de Vanguera. Poniendo el 2 a 1. El partido era de control para Barcelona desde la posición de valor. Pero en cada contra o transición ofensiva. Ronaldinho Díaz. Díaz tiene el empate. Tiene el empate. Y la metió. La metió. La metió. La metió. Golazo. Gol. Del Quito. Ronaldinho le puso un pase espectacular en una pared sensacional. Al Quito que define con gran claridad es el empate torero. Gran partido. Cuatro goles. En el 30 puso el 2 a 1. Ribadero. Y después del encuentro de Ronaldinho con el Quito. El Quito deja las cosas. 2 a 2. Pide guerra al encuentro. Díaz lo empató en el minuto 32. Gente que tiene el mismo fútbol. O entiende el mismo fútbol Ronaldinho y Damián Díaz. Más allá de las diferencias obvias. Pero tienen un chip muy similar. La jugada arranca Díaz en posesión de valor. Pero hay un desmarque de Ronaldinho al espacio. En donde se mueve el costado saliendo de la marca que tenía encima. Y que arranca la pared. Después la calidad. Lo dicho de primera. Ronaldinho recibe cada pelota y pone cuchillos. Y luego Damián Díaz que le gana la posesión a su marcador. Y termina de puntito. La pierna menos hábil. Prefiriéndose ante la salida arriba de Neira. Como para tranquilizar las cosas. Lo que implicó el baldazo. O a fría ese 2 a 1 en contra. Rápido Damián Díaz pone la casa en orden. Y empate el partido 2 a 2. Gran rival San Martín. Barcelona tiene que exigirse a fondo. Para regalarle esta noche una victoria. Previo al inicio del campeonato. Al equipo. A la hinchada torera. Va Blanco que también quiere su gol. Sale Blanco. Pierde Blanco. Finalmente está Ortiz. Ortiz en el medio. Corre Cartagena a cerrar. Hay forcejeo por ese balón. Que finalmente lo recupera Ronaldinho. Nadie se la puede sacar. Ronaldinho la tiene pegadito a la banda. Sigue Ronaldinho. Ya marcaron los peruanos. La tocó Cartagena fuera del campo de juego. Está la parte del juego. Lo serio. Las ganas de ganar. Y está lo otro. Cada pelota que toca Ronaldinho es parte del show. Por eso es un partido raro esta noche amarilla. Entre lo que implica una amistosa presentación con 70 mil personas. Lo serio que puede ser. Y tener a un jugador que da esto. O sea, como espectáculo lindo. 32 minutos y 4 goles. Vea usted. Van 30 y 3 con 30. Allí va Ronaldinho. Blanco. Blanco a Díaz. Se quedó Tajima. Castillo corta. Pero ya recupera en el centro de la saga Marcos Ortiz. Obligando a la Cartagena a rebolearla al medio. Allí la gana Pineda. Barcelona se propone a buscar el tercero. Va Díaz. Díaz. Acompaña Pineda. Díaz. Hay bloqueo de Tajima. Y está Real finalmente para sacarla. Balón al medio. Corre segundo Alejandro Castillo. Allí recupera para Richard Calderón. Calderón con el balón. Vuelve a pedirle a Penilla. Castillo. Díaz. Autor de los dos goles del equipo de Barcelona. El balón viene por el medio. Calderón tiene el gol. Tiene el gol. Penilla se cruzó. Espectacularmente el zaguero Marcos Ortiz. Evitó el tercero. Bueno, es un Barcelona con la pelota. Y otro muy distinto sin ella. La tuvo Penilla. Le faltó un poco más de claridad a la hora del primer control. Para quedar en el perfilado de otra forma. Más óptima. Se va Calderón. Se va Calderón. Sale barriéndose la defensa peruana por intermedio de Marcos Ortiz. Que tiene que echarla al costado. Con furia se va el ídolo a buscar el 3-2 en un partido. Que se juega con el acelerador a fondo. Nadie da tregua. La tiene el mortero. Castillo. Díaz. Díaz. Sabe qué hacer con ella. Sigue el Quito. El Quito Díaz. Mete el balón. Miren esa pelota. De profundidad. Pineda no llegó. Cortó arriba de Neira. Pineda se la pidió siempre. Díaz entendió que era el espacio en carril. Y Pineda en diagonal. Por eso termina ese muy buen pase otra vez entre líneas. Causando poco daño. Y lo venía controlando. Sube Tajima. Tajima la deja atrás para el argentino Baez. Ya la toca Baez. Para el autor del 2-1. Ribadero. Fuego paralizado. Que pasó allí con un jugador torero. Es Richard. Está caído Richard. Richard Calderón es el que está atendido en el campo de juego. José Bravo y Manuel Castillo ingresan para ser atendido. Pero la camilla no va a ser ingresada en estos momentos porque el árbitro dice que... Está sangrando el chico me parece. Dice que tiene que salir y ser atendido en la parte de afuera. Pero él lo quiere hacer por sus propios medios. Por eso la camilla se ha detenido y no va a ingresar. Oportunidad también porque hay mucha humedad para que se refresquen los jugadores. Mientras tanto José Carlos les da este siguiente mensaje. La mención favorita del señor Andrés Mite con el Evo Hot Pack Weekend. Ya puedes disfrutar de la mejor programación de Playboy y Venus durante todo el fin de semana. Actívalo por tan solo 10 dólares incluido impuestos. Marcando el asterisco 8179 Numenal. Consulta tu saldo las 24 horas en el Canal 100. Aprovechamos para saludar a muchos amigos. Carolina Vilches nos sigue. Barcelonesa a muerte. Siguiendo y disfrutando del partido. Nos reporta a sintonía desde la capital ecuatoriana. Un saludo para Carolina Vilches. Un abrazo para el carito. Gran amiga. Sí, efectivamente. Alex Luis Ripalda. Alex Ripalda Burgos. Su señor padre también nos sigue con Guido Alex Ripalda. Guido Ripalda, papá. También están todos. Mauricio Salem. Todos los buenos amigos que están con toda la familia. Siguiendo a través de DirecTV Sport. La noche amarilla. Y un abrazo para estos buenos amigos. Pueden seguir participando por la camiseta oficial de Barcelona. Solo tienen que escribir en el hashtag NocheAmarilla en DirecTV. Siguiendo la cuenta arroba directv ecuador. ¿Qué piensan del partido? ¿Quieren que Ronaldinho se quede seis meses? ¿O les gustaría que esto pase? ¿Desde dónde están observando la transmisión? Bueno, todo lo que quieran. Siempre que en el hashtag NocheAmarilla en DirecTV. La camiseta oficial de este año puede ser suya. Sí, señor. Está también Juan Carlos Bustamante. Desde Celica, en el sur de la patria. En la provincia de Loco. Un abrazo, Juanca. Siguiendo la noche amarilla. Todos están disfrutando. Porque este es un partido de ida y vuelta. Nos ha gustado este primer tiempo, José Carlos. Por la forma como el equipo peruano vino también a enfrentar este compromiso. Es decir, con mucha seriedad, mucho profesionalismo. Hay una intención inicial de Barcelona de poder apretar. Pero es difícil si esa primera zona presionante la conforman Ronaldinho hoy y Damián Díaz. Por eso el equipo peruano empieza a salir rápido ya de ahí. Y luego lo toma una mitad de cancha compartida de forma rara. Castillo no se siente cómodo con Calderón y con Pedilla de interiores. Con prácticamente interiores. Y por eso el partido se vuelve tanta ida y vuelta. Con las facilidades tácticas que da Barcelona. Y por la calidad individual, en cambio, que tiene Barcelona en los últimos 25 o 30 metros. Ofrecer todo lo que ustedes han visto en el transcurso de esta noche. Ya está manejando la pelota el conjunto peruano. Arranca Cristian Ortiz. Se suma Joel Sánchez. Cambio por derecha. La tocó muy bien allí el jugador Ponce. Sale a disputar la pelota Márquez. Finalmente está para auxiliarlo. Penilla. Penilla y Márquez. Márquez que lo busca Ronaldinho. Baja real. Y se queda con el balón el lateral derecho de San Martín. A correr no, Márquez. A correr no a Ronaldinho. Un poquito más al pie. No la disputó incluso el brasileño porque sabía que le iba a costar muchísimo poder llegar a esa pelota. ¿Cómo está el mal a Cristi observando el partido? ¿Qué indicaciones da? Bueno, se toma el rostro al momento que Barcelona pierde la pelota. Se da cuenta que le cuesta trabajar sin balón al equipo canario. Y en los balones detenidos también se lo nota bastante preocupado. Saludamos desde... Ponce. 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 Ahora Ponce. Primero Velasco y finalmente está Márquez para auxiliar a Velasco que hizo un buen trabajo. Pero la pierde ahora el brasileño Márquez. Insistiendo Ampuero se metía sobre el costado izquierdo. Ya recupera Richard Calderón. Partido de toma y daca aquí. Ambos quieren el triunfo. Gran rival San Martín esta noche frente a Barcelona aquí en el Monumental. Empezó tibio San Martín un poco abrumado por el marco, por la fiesta. Y termina ganando muchísima confianza en el cierre de este primer tiempo. Además, quitándole la pelota a Barcelona. Que es cierto, tiene situaciones a partir del talento de su equipo. Pero que en control de juego. Ahí está la carita de Almada. Seguramente no está del todo conforme. Y estas ganas de ir hacia arriba de apretar. Tienen mucha relación con los inconvenientes que tiene Barcelona en este momento. Para poder trabajar el partido. Lo decía Cristi. Una cosa es Barcelona cuando tiene la pelota. Y otra es muy distinta cuando le toca ir a recuperar. No lo puede hacer. Y termina siempre su defensa chocando contra los avances del rival. Tiene la pelota atrás. El balón lo saca Vanguera. Ronaldinho. Su especialidad también, poner pases con el pecho. Con una gran clase ahora para Castillo. Díaz. La figura del encuentro con los dos goles. Entra Penilla. Penilla. Atención. Está Pineda. Toque atrás. Viene el gol. Viene el gol. Se lo sacaron a Blanco. El rebate. El arquero reaccionó. Pero me gustó la jugada. La forma como tejieron los toreros. Y Blanco se le está negando el gol. La tuvo Ismael. El tanto en zurdo. Díaz-Penilla. Y lo importante que es para un lateral pasar siempre. Una opción de pase más. Pineda. Ganando Rayet. Y dando el centro preciso. Blanco no tiene otra. Tenía que meter la pierna como es el lugar para cambiar la trayectoria. Bien Riva de Neira. Con ese recurso. De dando piernas. Y ahogando el tercer grito de gol para Barcelona. Los amigos que están en sintonía de Directive Sport disfrutan el gran encuentro. La gana el mortero. Allá va Castillo. Sierra Baez. Vuelve a ganar la pelota Pedro Pablo Velasco. Velasco con el balón. Richard Calderón. Calderón. Ronaldinho. Toque de primera. Ahora la perdió Díaz. Vuelve a ganarla el jugador Ortiz. Pero insiste Barcelona cuando se va con penilla para Blanco. Blanco. Tiro libre indirecto que corresponde al equipo del Barcelona. En Venezuela también. Un abrazo para Juan Manuel Méndez. Sigan en sintonía de Directive Sport a través del Directive Play. Sornada completa. Acá estaba la repetición un poquito adelantado de Blanco. Ojo que los peruanos tampoco son una maravilla para poder defender. Se mueve mejor en bloque sí. Procediendo la doble línea de cuatro. Pero entre líneas las veces que Barcelona pudo asociarse. Le causó una cantidad de problemas. Esta juega fue otra muestra. Más allá de los centímetros que estaba adelantado Blanco. La vuelve a hacer muy bien entre Díaz-Penilla. Y el pase era justo para que el delantero argentino quede mano a mano. Termine el juez de linda levantando la banderola. Ya está el balón arrancando por la banda izquierda. Dos a dos el partido y falta mucho todavía. Minuto 43. Se va a cumplir. El balón con Penilla. Díaz, el Quito, luchando frente a Sánchez. Gana Sánchez. La pide Tajima. Recibe de Real el número 77 volcado en la banda. Pelota por adentro para Sánchez. Es el director de orquesta enlazándose con Cartagena. Toman el balón los hombres del cuadro peruano. Tajima. Viene Tajima. Devolución con Sánchez. Ahora traba y gana Díaz. Se va el Quito. Su clase está intacta. Sigue Díaz. Toque cortito. Balón que viene ahora para Calderón. Tajima. Tajima recupera haciendo un gran despliegue. Y el balón queda para Ampuero. Ampuero con la pelota. Sube San Martín. Tajima por el centro. Conectándose con Sánchez. Allá va Sánchez. Corre por el medio. En esta oportunidad tratando de llegar a Ampuero. Miren hasta dónde se metió. Balón adelantado. Pase filtrado. Peligro. Va Real. Real sobre la última línea. San Martín quiere el tercero también. Toque atrás. Entra Sánchez. Sánchez contra la marca de Peniña. Mete el pase por el medio. Roba bien Castillo. Y ahora se va. Blanco, blanco para Díaz. Se viene el gol de Barcelona. Atención. Allá va el Quito Díaz. Lo agarraban. Le cometían infracción. El juez del partido marca tiro libre favorable al ídolo del astillero. De contra. Así fue esta acción de Barcelona. De hecho, ustedes ven en su pantalla. Cuatro contra tres. Y la falta que saca Damián Díaz de la nada cuando parecía que iba a perder la pelota. Nuevamente, los peruanos llegando por muchísimos efectivos. Un muy buen partido de Tajima. Vinimos a ver a Díaz a Rodalino. Bueno, hay que pegar el ojo también al volante peruano. Que hasta acá lo ha complicado muchísimo el cuadro canario. Con sus desbordes y también con las diagonales y la movilidad en todo el frente del ataque. Un abrazo para los legendarios de Machala. Un fuerte abrazo para Servio Efren Moscoso. Y toda la gallada allí en Machala disfrutando el partido a través de DirecTV Espo. Llegó Fox Max a DirecTV prepago. Solicítalo ahora desde tu plan básico por tan solo seis condiciones semanales y aumenta tu diversión. Consumida tu saldo las 24 horas en el Canal 100. Ya la tiene en cuero. Dos a dos el partido estadio. Que se vistió de amarillo. Gran recaudación esta noche en favor de Barcelona. Pelota larga. Curre Tajima. Baja Pineda. Se complicó. Y casi se le va la pelota sobre la última liga. Manguera lo auxilia. Lo asiste Manguera. Fútbol vertical ahora para Cristian Penilla. La pelota le llega a Ronaldinho. Allí está Ronaldinho. No lo puede parar Real. Levante el balón con una gran clase. La deja pasar Richard Calderón para que acompañe el ataque. Pedro Pablo Velasco. Velasco que la pone sobre la zona. Que intercepta muy bien allá el jugador Ortiz. Ortiz. Le llama la atención Almada Velasco por no jugar al pie. No va más. Dice el árbitro Salazar. Final de los primeros 45 minutos. Se jugaron 46. Empatan Barcelona y San Martín. Universidad San Martín de Perú 2 por 2. 4 goles en este primer tiempo. Gran espectáculo. Quitu Díaz por Barcelona. Ampuero y Ribadero. Los tantos peruanos se van al descanso. Esperemos que siga Ronaldinho en la cancha. Un partido más abierto de lo normal. Un partido con más situaciones de lo que seguramente a los dos técnicos les gustaría. La realidad es que ha sido una bonita presentación. Y un muy buen espectáculo. El que la gente acá en el Monumental y ustedes del otro lado se están llevando. 2 a 2. Si es que esto no cambia. La jornada desde el próximo viernes comienza el segundo tiempo. El árbitro dijo. Jueguen muchachos. Ya está la pelota con el equipo de San Martín sacando el balón. El jugador. Cartagena. Recibe Ampuero. Ampuero atrás con Baez. Baez para Ortiz. Ortiz que la cambia por la banda derecha para Real. Se viene Real. Otra vez pide Cartagena. La cosa blanca a Baez. Duelo de argentinos. Pelota atrás. Marcos Ortiz finalmente la levanta con clase. Y habilita a Baez que recibe el balón sin problemas. Toque corto para Sánchez. Este es el conductor del equipo peruano. Bajito pero de grandes condiciones. Sánchez. Alimentado por Cartagena. Se deparar Real. Ahora con Tajima. Sánchez. Sánchez con el balón. Comenzó teniendo la pelota en los primeros instantes. El conjunto peruano. Habilitación para Cartagena. Sánchez que la pone. Está sacando Checa. Finalmente el balón está con Penilla. Que la disputa frente a dos adversarios. Y el árbitro ya castiga la primera infracción contra Cristian Penilla. Tiro libre que corresponde al equipo de el Barcelona Sporting Club. En fracción clara que recibe Cristian Penilla. Mario Tajima que es la figura. Una de las figuras de la San Martín. Apenas 22 años. Del 31 de mayo del 93. Metro 69. Importante valor que tiene acá el equipo peruano. Yo sé que tiene orígenes japoneses este chico. Como mucha... O Tajima. Tajima. Sí, señor. Como, bueno, parte de la sociedad peruana que tiene mucha influencia japonesa en los últimos 40, 50 años. Mueve Pedro Pablo Velasco. Ataca el balón. Y anticipa Báez. Otra vez la pelota con el 31 de los toreros. De hecho, su nombre completo es Mario Kazuma Tajima López. Entonces, ahí está. El balón viene Ronaldinho. Metiendo un pase de calidad. Pelota que finalmente la gana Sánchez. Allí va Sánchez. Trabaja bien este equipo del Chimo del Sonar. Balón que viene por el medio para Ortiz. Ya la recupera sobre la banda izquierda Ponce. Ampuero. Ribadero. La toma Ribadero. Acción a Ribadero cambiando por el sector derecho. Controla mejor la pelota. Se lo ve mejor dispuesto a San Martín. Pero ya está Pineda saliendo al anticipo. Para Díaz. Díaz. Richard. Ronaldinho. Ronaldinho Gaucho. Otra vez la pelota buscando el encuentro con Calderón. Nuevamente para Ronaldinho. Lo hace jugar a Márquez, su compatriota. Detiene el balón Márquez. Márquez con Checa. Está transportando la pelota Checa. Se viene intentando descargar por la izquierda. Ahí cortaba. Otra vez el equipo Perón. Y finalmente está Sánchez para asociarse con Ponce. Ponce para Sánchez. Va a picar por el centro. Atención, Ortiz. Se va levantando el disparo. Curre a buscar la vanguera. Y se queda con la pelota. Los equipos no cambiaron nombres. No cambian estructuras. Y tampoco cambian características. Castillo persiguiendo a Sánchez. En carrera física, segundo Alejandro perdió otra vez. Y terminó el peruano le manando un centro que no fue bueno para Ponce. Pero que un poco grafica los problemas que tiene el cuadro canario. Cada vez que pierde la pelota y le toca a segundo Alejandro Castillo. Pero tomarse él esos 10, 15 metros a la redonda. Dos a dos está el partido. Dos del Quito Díaz. Descontaron los peruanos a través de Ampuero y Ribadero. Ya está el saque de banda que favorece a Universidad San Martín. Ampuero que practica el servicio con Baez y Baez. Ahora para Ortiz. Desplazamiento por la derecha de Federico Real. Toma la pelota Real. Jugador argentino. Que juega de marcador de punta. La pierden allí. Los hombres del Chemo. Y está finalmente adelantando la Ronaldinho. Ronaldinho. Díaz que corre. Sigue Díaz. Sierra. Ortiz. Y la manda por la final al tiro de esquina que corresponde al ídolo. Tercer tiro de esquina para el Barcelona Sporting Club. Hay que ver si Ronaldinho tocó 20 veces la pelota. No sé 25. ¿Cuántas fueron de primera? Creo que el 90%. Y cada vez que lo hizo con habilitaciones como la que acabaron de ver. El taco para Díaz. Y la carrera del Quito que estuvo cerca de Prosperare. Viene Ronaldinho sacando el centro. El arquero. Pelota que la salvan en la raya. Y se quedó con el balón. Se quedó con la pelota el portero. Riva de Neira. Cuando estuvo el gol de el Quito Díaz. Es a punto de concretarse el tercero. Una salvada espectacular de Real en la raya misma. O de Sánchez en la raya misma. La chilena acá fue de Márquez. De L. Sí. Perfecto. Me parece que la chilena era de Márquez. Y lo que reclamaba la gente de Barcelona no era gol. Sino que el jugador de San Martín la saca con la mano. La vamos a revisar después. Vamos a verla. Con acción rapidísima. Ahora está otra vez. Saliendo al bloqueo real. La pelota se va fuera del campo de juego. Vamos a ver la pelota. Ronaldinho. Pineda. Ronaldinho la mete dentro del área. Surge para el anticipo Marcos Ortiz. Allí está el toque de Ponce. Viene Sánchez. Ortiz. Ortiz desborda por la banda zurda. Va a acompañar a Ampuero por afuera. Taquito no prosperó. Y rescata a Pedro Pablo Velasco para el jugador Márquez. Márquez con Penilla. Penilla jugando como volante interior. La pierde Castillo. Vuelve a recuperarla. El mortero a Pineda. Pineda frente a Tajima. Allí el balón le queda blanco. Blanco para Ronaldinho. Despejaba el jugador Ortiz. Cambio por la derecha. Encarando el Quito. Bien Ampuero en la cobertura. Otra vez Castillo. Se adueña de la situación. Sigue el mortero. Qué buen cambio. Pelota por la zurda. Penilla con todo. Ingresando Penilla. La pide Ronaldinho. La gente quiere gritar un gol de Ronaldinho. Hizo el elástico. Hizo el elástico. La jugada espectacular. Y el despeje de la defensa del conjunto del San Martín. Bueno, la hizo Ronaldinho. La estaba buscando. Penilla tenía todo el perfil él para terminar la jugada y sin embargo prefirió cederla a Ronaldinho. A ver. Y parece que la saca de adentro. Creería que estaba... Sí, señor. A ver. Mal rechazo de Neira. Y en esa toma es difícil poder dar el criterio. Yo creo que estaba... No, está adentro el jugador, pero el cabezazo... Sí, el cabezazo de real es... Habría que frisear la toma para saberlo. Y acá está la... Ahí está la jugada. La elástica, la boba de Ronaldinho. Es decir, a Penilla pudo haber rematado él. Era la clásica jugada donde enganchas adentro y tiene perfil con la izquierda. Pero Ronaldinho es parte del show. Lo entiende así Cristian y termina ahí intentando ejercer la acción que tanta fama le dio en el mundo. Hombre, Checa. Checa. Sí, nos confundíamos ahí con Márquez, efectivamente. Y aprovechando que el partido está parado, un fuerte abrazo a Fabricio Banoni. Veniendo desde el partido acá en DirecTV y también para mi amigo. Este es anterior, a ver. Al que lo están agarrando es a... A Blanco. A 9, Blanco. Y bueno, en esa toma sí parece que la pelota no ingresa del todo. Esta, esta es un poco más... A ver. Mira. No, no, no ingresa. La sombra del balón también ayuda un poco. Jorge Echedragui. Díaz reclama que sí. Otra más. La vemos. No. Un abrazo para Jorge Echedragui. Para mí no ingresa. Para Jorge Echedragui recuperándose una lesión en la espalda. Sí, miren. Y pendiente también de la sintonía. Ahora está Ampuero sobre la banda zurda. Ampuero. Muy bien para Sánchez. Joel. Joel con Real. Real a la carga. Tajima en la banda derecha. O Tajima. Sigue con el balón. Mete la pelota hacia atrás. Ahora Blanco. Llega Blanco. Castillo. Está saliendo para recuperar el esférico. El volante central de Barcelona. Con pocas opciones de pase, Castillo. Por eso el traslado excesivo. Tiene que levantar la cabeza y mandarla larga. Algo que no le gusta el MAD y que seguramente no es la intención que tiene para su Barcelona en este año. Nuevamente la tiene defensivamente Marcos Ortiz. Bien trabajadito este equipo del Chemo del Solar. Digamos, como bloque se mueve bien San Martín. Después hay deficiencias defensivas. El talento que tiene para retroceder no es un buen partido Cartagena. Chara sacó para Blanco. Blanco con el balón. Perdió el control de la pelota y está Ribadero para rescatar. Saca Ribadero con Ampuero. Alarga, prolonga por el medio. Esa pelota que intenta buscarla allí Cristian Ortiz. Primero llegó Vanguera. Jugamos 9 con 30. Por la camiseta nueva de Barcelona, la oficial 2016. Sigue la cuenta arroba directiviecuador en Twitter. Y responde a algunas de las preguntas que hemos hecho en el transcurso de esta transmisión. En qué año se fundó el Estadio Monumental. Nada más sencillo. Participa con Noche Amarilla en DirecTV. Para que sea tuyo esta camiseta de Barcelona, la que hoy salió de la venta. Toque por la zurda con Mario Pineda. El balón viene para Luis Checa. Checa, Calderón. Otra vez Checa. Salida por la banda izquierda. Lo frenaron a Mario Pineda. Lo derribó. Tachima y estiro libre. Un poco menos intensidad en este segundo tiempo. La pelota con más pausas. Sin demasiada... Sí, es que hubo un gran desgaste en los primeros 45 minutos. Sin demasiada calle abierta. Como terminó su de los últimos 15. Cuando los dos fueron al frente y tuvieron sus situaciones. No hay variantes. A pesar de que están calentando los de San Martín, Carlos. ¿No? Sí, señor. Toda la banca de suplentes de la Universidad de San Martín. Hace el trabajo pre-competitivo. También calienta toda la banca del Barcelona Sporting Club. Salida por la banda derecha en relación a Barcelona con Velasco en el saque de banda. Porque el balón no lo pudo tomar Ampuero. Ahora, Real que es el lateral derecho. Y Ampuero los dos a 70 metros de su barco. Miren qué corrida. Se va con todo. Calderón. Se apresuró Richard y la pelota está en las manos del portero Vanguera. Ahí está Ronaldinho. Como que lo guía ahí a Richard Calderón. ¿Dónde tenía que ponerla? La pelota queda por el medio. Ortiz. Tayima. Arranca con todo. El conjunto peruano viene a sacarla de primera. Atrás Márquez. Resuelve Tayima. Ortiz. Gira Ortiz. Dos a dos están empatando. Aquí en el Monumental en la noche amarilla. Ronaldinho queda de punta y el que se mueve más atrás es Blanco. El que los corra todos en la salida. Son las licencias que se tienen que tomar en Barcelona para poder tener a Ronaldinho. José Carlos. Que esté más cómodo. Sí, Carlos. Y para la anécdota, Ronaldinho alentando a sus compañeros a presionar un poco más alto. La realidad es que Barcelona, de esa presión del primer tiempo, se va con todo. Atención Sánchez. Castillo se recuperó del mal pase que hizo. Y logró anticipar cediendo la pelota para Penilla, para el costado izquierdo con Díaz. Ahí está Penilla. Calderón. Richard Calderón. Ronaldinho. Vamos a ver qué inventa ahí Ronaldinho. Lo busca Díaz. En el centro de la saga están los peruanos. Y el arquero se complica. Ese arquero es un desastre. Gol de Barcelona. 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 Blanco. Gol de Barcelona. Les decía, se le va a abrir el arco a Blanco en el segundo tiempo. Se aprovechó de otro error tremendo del portero Rivadeneira. Miren ustedes la acción. Ahí Blanco. El arquero Díaz está detrás de la línea de la pelota. Muy bien. Ismael Blanco con el arco libre la manda adentro. Steven Rivadeneira. Qué noche fatal para este portero. 2 de noviembre del 94. Metro 90 de estatura. Hermano, el mundo te conoce. Y no precisamente por grandes actuaciones. Otro blooper más con los pies. Este en el Barça no podría jugar porque lo malan a los tres días. Bueno, qué decir del gol. Ronaldinho intentó filtrar un pase. Y después, lo que ustedes ven, con Díaz en la sentencia y Blanco para definir. 3 a 2. Importante para Ismael que el arco se le abre en este arranque de la temporada, Cristi. Se viene una variante. Va a ingresar Osvaldo Minda con el número 6. Y el llamado a salir del campo de juego será Richard Calderón. Que últimamente estaba recibiendo algunos reproches de su técnico Almada. por no colaborar con la marca y la recuperación de pelota junto a segundo Alejandro Castillo. 3 a 2. Vence Barcelona. Con un obsequio. De los tres, han habido dos regalos del portero Riva de Neira. Ni le cuento, Fabián, la reacción del técnico del Solar. De Chemo, no. Ni le cuento la reacción del Solar. Fue y tiró una toalla que tenía en su mano derecha. Bueno, y si lo saca en estos momentos, lo manda al frente el arquero más todavía de lo que está allá. Los hinchas en Perú están viendo la actuación de San Martín. Hay tiro centro. Última línea. Presiona. Y la pelota la tocaba allí para el lanzamiento, dice Juan Carlos, ante la presencia de Tajima, el equipo de San Martín. Vamos. Variante en Barcelona. Sale Richard Calderón. Ingresa Bosbaldo Minto, el número 6. Bueno, esto le va a venir bien a Barcelona, creo yo, para hacer un poco más corto al equipo. Barcelona, y nos decía Carlos, don Alíño, para la neutra. Él pedía un poco más de presión. Se dejó de estar el equipo de Almada que encuentra el gol. Pero después el manejo, la posición, territorialmente, el partido era para San Martín. ¿Jose Carlos? Sí, Carlos. Bueno, variante también en San Martín, entra Luis Ibérico, se va Mario Tajima, con el número 77, se va Tajima, ingresa con el número 24, Luis Ibérico. Y es el cuarto tiro de esquina que va a patear Universidad de San Martín al cobro Joel Sánchez. ¿Me repites el número de Ibérico después? El 24, 24. ¿Es Ibérico? Sí. Ibérico, ¿no? Sí, señor. Se fue. A ver, ingresó Ibérico, número... 24, Fabián. 24, ya. Primero, sigo la incidencia en el tiro de esquina. Última línea, hay centro de Ponce, cargan los peruanos y ahora se va de contra Barcelona. Barcelona, Vineida, Díaz, Blanco, alarga por la izquierda para Penilla. Penilla la rescata, la toma por la banda zurda. Se quedó, estaba dormido. Penilla estaba distraído en la acción allí, no pudo tomarla. El línea lo advertía. Ahora, con servicio para la representación de Barcelona porque estaba adelantado el jugador torero. Ahora hay falta contra Ronaldinho. Estaba acá adelantado. Falta de Baez. También Cristian Penilla. ¿Sabes quién nos sigue en Chile? Por favor. Fabián Godoy. Uno de los grandes comentaristas de DirecTV Sports Latinoamérica. Nos está siguiendo en la capital chilena. Un abrazo, Fabi. Querido gran amigo. A quien nos seguimos también en La Señal los fines de semana y en todas las transmisiones de Fútbol por DirecTV. Nos siguen desde Venezuela. Un saludo para la mejor amiga de Riquita Aguilar, Iri Pivero. Para Samuel Vargas también, hasta Buenos Aires para Andán Fell, compañeros también de La Señal. Por supuesto, para Fabián nos sumamos hasta Santiago de Chile. Claro que sí, Pablito Giral, igual toda la gente de DirecTV Sports, Juan Pablo Varsky, Tito Valda, Lo Espesano. Ahora está Ronaldinho. Con ese arquero cualquiera se atreve a pegarle desde donde sea para concretar porque ha sido un manojo de nervios arriba de Neira. Gran causante que de los tres goles, dos tenga pues la culpabilidad total el nervioso portero del equipo de San Martín. Decía Roberto Valda, disfrutaron mucho del partido con Ronaldinho y Barcelona. Y ojo que los problemas de Río de Neira no han estado tanto con las manos. Que ahí ha tenido tres, cuatro buenas intervenciones. Eso sí, cada vez que fue a los pies, lo que ustedes vieron. No sé por qué me hace acordar a usted, señor Crespo, con los pies. No, al contrario. Víctor Valencia estaría orgulloso de mí. Luis Ibérico, entonces, es el que ingresó Carlitos por... Por Mario Tajima, Fabián. Tajima, el pequeñito delantero, muy rápido, escurridizo. Lo mejor que mostró Universidad San Martín. Exactamente. También me gustó a mí el Chico Sánchez, el 10, que también movía muchísimo al equipo. Anticipa Pineda, Ronaldinho, va Mario por la zurda. Tiene gran oficio, buscó la pared allí con Fenilla y va la carga a Universidad San Martín. Pero ya está Márquez, cuando el rechazo de Ortiz lo vuelve a recuperar el Quito Díaz. Es el nervio motor de este equipo de Barcelona. Díaz. Velasco. Ahora Osvaldo Minda, que ingresó a la cancha en lugar de Richard Calderón. Pelota para Pineda. Pineda ahora sobre el centro para Márquez, que recibe con libertad. Al frente está Ortiz intentando taparle la salida al brasileño. Toca Díaz. Díaz muy bien para Márquez. Buena combinación. Destello de su clase lo muestra Díaz, que esta noche vuelve nuevamente a agradar a la tribuna con su fútbol de talento y categoría. Que además era algo que Barcelona necesitaba, ¿no? Que Damián Díaz refrenda en la cancha todo lo que la previa se había comentado de él. El recuerdo imborrable de aquel 2012-2013. Pero los años en Arabia ponían algún signo de rogazón sobre su calidad y categoría. Bueno, creo que hoy queda expuesto muy bien lo que tiene Damián Díaz para ofrecer. Ahora Minda, Minda la carga. Gana el ídolo por 3 a 2. Minda, Minda, solo, 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 Pedro Pablo Velasco. La va a tocar. Atención, mira el gol, bien el gol de Penilla. Gol. 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 De Cristian Penilla. Los que faltaban de concretar antes fue Blanco. Y ahora Penilla termina una gran acción después de un desborde profundo de Pedro Pablo Velasco. La pelota de Díaz figura, enlazó con Minda, complementó Penilla, la buscaba Blanco y finalmente el 17 la metió para poner el 4 a 2. Había pasado menos Velasco si comparamos al otro lateral Mario Pineda. Y se llamaron acá el servicio espectacular para que Blanco en primera instancia pierda el gol, pero Penilla después corrige y pone la cuarta. Una muy buena combinación de Díaz con Osvaldo Minda, lo que había intentado Calderón con poca certeza. Bueno, Minda en 5 o 6 minutos lo puede hacer pasando a segunda línea el tercer medio, el derecho, que colocó hoy Guillermo Almada para Barcelona 4, San Martín 2. Y ponerle, creo, un poco más de candado al partido, lo que parecía medio complicado en el transcurrir de los primeros 45 minutos. Creo que el error de Riva de Neira tiró la estantería abajo de San Martín. El tercer gol, Barcelona volvió a encontrarse con la pelota, lo que no estaba pasando mucho en el desarrollo del partido. Va Ribadero, la pelota está sobre el sector derecho, entra Ponce. Ribadero que controla, levanta sobre el sector derecho. Allí cerraba Pineda, saque de banda para los peruanos. Ibérico, pelota atrás ahora para la posición de Ortiz, Páez, Páez con el balón, tocan por el medio, resta Castillo, baja Blanco, Blanco. Se convierte en enlace en ese medio sector, pelota de Osvaldo Minda, intentó devolverla, pero ya la está ganando ahora Ortiz. Balón que viene, cerca del área, rechaza Pedro Pablo Velasco. El tiro centro, finalmente está Pineda para sacarla con Benilla. El ribadero fue a jugar de 9, 17 años, renacido en Lima, metro 79 además. Allí está ganando otra vez el conjunto peruano. No pasa nada ahí en el área, saca Checa, aleja ahora para Ismael Blanco. Blanco con Ronaldinho, jugador del fujo, pelota por la zurda, ole, se contagia Blanco. Le pone un taquito Ronaldinho, que se va Ronaldinho, entre dos adversarios, la pelota que viene al área. Y ahí está sacándola de apuro la defensa de San Martín, se enchufó Barcelona. Barcelona, se contagiaron con la clase bárbara de Ronaldinho esta noche aquí en el Monumental. El Glover Trotter jugando fútbol. Sí. Bueno, algo por el estilo de lo que ofrecían los americanos en todo este tiempo, Ronaldinho también en días. El que tiene técnica, tiene técnica, el que sabe, sabe, más allá de lo que pase en la edad. Fútbol arte, ahí está, viene el balón, ahora está tratando de ingresar hasta Marquez. Se va arriba, falla el arquero, pelota en el palo, el balón le queda Blanco. Viene el quinto, viene el quinto Ronaldinho, salvó el arquero, salvó el arquero, le sacó el gol. Parece broma lo de Rivadeneira, pero no, es serio. Oiga, por favor. Impresionante. El mejor atacante de Barcelona es Rivadeneira. Bueno, Ronaldinho no pudo convertir Blanco, tenía para definirlo él, pero sabía que la fiesta se terminaba con el gol de Diño. Oiga, ese es el típico arquero, arquero tanga, ¿no? No tapa nada. Arquero tanga Rivadeneira, no tapa nada. Qué desastre. Impresionante. Impresionante. José Carlos, ¿eres tú? Se aseguró Rivadeneira salir en los diarios y en los noticieros del mundo, eso sí, puedo confirmar. No hay nada que hacer. De nuevo, la mención favorita del señor Andrés Mite, que está muy feliz cada vez que se pasa. Qué noche fatal la del muchacho Rivadeneira, con tremendo físico. Ahora va Ronaldinho, Ronaldinho. Minda, sigue Minda, gana Barcelona 4 a 2. Ahora va el quito Díaz, centro, ahí está Blanco. Cuidado la floja Rivadeneira. El partido se abrió completamente después del tercer gol de Neira. Quiere que la noche se acabe ya. La noche amarilla fue pesadilla amarilla para él. Ya los peruanos que pensaron bastante bien en el segundo tiempo, no presionan. Si en la primera mitad de esa mitad de cancha era fácil con jugo entre líneas y asociado, bueno, termina siendo lo mismo y más hasta el turno del partido con la mentalidad que empieza a flaquear. Y se florea Barcelona. Es el mejor momento en el partido, atenuado por todo lo que pasó en el marcador. Carlos, se va a venir Andy Reategui en Universidad de San Martín y va a salir Marcos Ortiz. Ortiz va a salir entonces, Marcos Ortiz el central. Andy Reategui con el 29. Con el 29. Sentido, va a salir Marcos Ortiz, un problema en su pierna derecha. Sí. Este es el anterior. A ver, Rivadeneira. Esta, esta, mire. Se puede ser tan malo con los pies. Malo, malo, malo. No sé si Claudio Bravo desde España con Directly Play está observando, pero... Por eso le decía yo, esta etapa menos que una tanga, no hay nada que hacer. Un fuerte abrazo al chamo Carlos Vintem, que me dice desde Arkansas, según Pueblito, ahí está pasando el partido, colega, venezolano, hermano, saludos hasta allá. Mucho más tranquilo, Guillermo Almada, Cristian, ahora, ¿no? Sí, la verdad, mucho más tranquilo. De vez en cuando se toma la cabeza y en estos momentos llama a Cristian Suárez para que ingrese al campo de juego. Entre el ingreso de Minda para equilibrar la mitad de cancha con Castillo y lo que hace Bebedeneira, Barcelona encontró tranquilidad. Otra vez a la carga, San Martín, baja para controlar sin problemas, Pineda. Ronaldinho la deja pasar. Allí están quitando en el medio los peruanos. El balón está con Ampuero. Sánchez, corre Sánchez, traba Penilla, aparece Real, por la banda derecha con Ibérico. Toque corto nuevamente para el lateral, jugador argentino con Ribadero. Bueno, vuelve Díaz, baja Díaz, la saca Penilla, la viene a buscar Osvaldo Minda. Y finalmente está ahora para efectuarse un cambio en Barcelona, Cristi. Ingresará Cristian Suárez por Ismael Blanco y también se viene el joven defensa, el número 19 Darío Aymar y será por Luis Checa. Suárez, ¿qué número tiene? El número 7. El número 7, se va a venir ese cambio entonces. Ahora está sacándola de apuro el equipo de Barcelona. Es Reategui que la deja perder y finalmente está Real para el saque lateral. Vamos a los cambios. Segunda variante en el equipo de Guillermo Almada. Se va Ismael Blanco entre los aplausos del público. También levanta las manos Ronaldinho. Ingresa el número 7, un jugador que vuelve al Barcelona después de la temporada jugada en el 2013. Luis Suárez, el número 7. Y la segunda variante será el ingreso del número 19. Refuerzo de este año, Darío Aymar y saldrá el número 20, Luis Checa, cumpliendo su tercera temporada con el cuadro canario. Aymar tiene el número... 19. Gracias. Darío Aymar. Darío Aymar, ex Liga de Loja. Central por central en el caso de Aymar. Si bien es cierto, Chivo Suárez no es 9 natural, fue extremo mucho tiempo, pero creo que Almada cada vez lo conceptúa más en esa posición al ex Nacional, Santos, Pachuca, etc. Ahí está el Chivo. El Chivo Suárez viene Díaz, Ronaldinho le ganó en el corte. Báez. La manda afuera. Pelota al... Saque de banda. Ahí lo vemos a Matías Ollola. O uno de los capitanes, Matías Ollola. Sí. Siguiendo el partido, Matías Ollola que está en franca recuperación. Le quedan todavía algunas semanas para volver al terreno de juego a ponerse la blusa torera. Dígame. Se va a venir Sergio Peña en la Universidad de San Martín. Va a retirarse Wilder Cartagena. Sergio Peña, el que va a ingresar, tiene la camiseta 11. Y Barcelona, aquí era el quinto, trabaja Castillo, Ronaldinho, 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 que pase para el Chivo. Toda la noche fue así. Cosa, Ronaldinho. Los espacios que dieron Cartagena, fue impresionante, entre Cartagena y el autor del segundo gol privadero. Miren, miren qué pelota le puso, vean. Porque además Ronaldinho tiene todo el tiempo del mundo para receptar, para levantar la cabeza. Miren ahí, controla. Y Chivo Suárez, bien, repentiza. Tenía el quero encima y con dos tiempos no iba a poder convertir. La menos sabe en la izquierda, no, no, la definición no fue buena. Este fue el principal problema de San Martín. La poca capacidad para defender esas pelotas entre líneas y el tiempo que dio para los creativos en Barcelona en manejarla. Aparte de Sorquero. 75 minutos está en la cancha Ronaldinho y muchos pensaban que iba a jugar solo un tiempo. Está divirtiéndose en la noche amarilla y a lo mejor lo sacarán faltando unos 5 minutos para que la gente le prodigue esa ovación de gala que se merece el club brasileño. No tiene idea cómo está el cabildeo abajo por el célfico Ronaldinho. Sí, ¿no? Incluyéndose, pero dígalo, dígalo, incluyéndose. No, 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 yo no me saco de la lista. Llega la pelota para Ampuero, sí. Claro, hay que tener un recuerdo con este jugador, Balón de Oro. Bueno, es el primer Balón de Oro. Campeón del mundo, campeón de Europa, campeón español. Qué bárbaro. Sí, es el primer Balón de Oro, Fabián, que juega en el estadio de Barcelona. Fabián, en la pantalla está saliendo la recaudación del día de hoy de Barcelona. Ya, ¿cuánto es un millón? 42.825. 42.825. ¿Cuántas personas? 41.603 personas. Pagadas. Así es. Ahí está la descripción. General, tribunas, palcos y suites adicionales. Fuera de socios y remarco socios porque Barcelona en este proceso con Alfaro y Ceballos tiene cerca de 10.000 cotizantes y además dueños adicionales de suites. O sea que tranquilamente en el estadio monumental hay, no sé, 60.000, bajito. Hernán Feller nos sigue también a través de DirecTV Sports en Buenos Aires. Amigazo. Grande Feller. Gratos recuerdos deja por acá cada vez que viene. Epa, epa. Hernán Feller. Epa. Un personaje. Sin nombres. Rompa Coyes. Exacto, cuide los códigos. Pelota corta, balón que viene. Ahora para el equipo peruano está con Ribadero. Por acá pasó un Ribadero cordobés de Belville o de Belvil, la tierra de Kempes también. Francisco Amancio Ribadero que jugó en Liga de Quito. Se van los peruanos. Atención, viene Vanguera, remata, golazo. Golazo peruano, golazo peruano, golazo peruano. Qué golazo de Ponce, golazo sensacional. Se paseó, se floreó en la zona de las 18 yardas y levantó con una clase bárbara. Se lo merecía San Martín porque al margen de los errores de su arquero, que descuadraron, descompaginaron a su equipo, nos regala Ponce una pinturita. Miren el arranque, se metió como un relámpago dentro del área. Nadie lo podía parar y ayudado por un defensor, descoloca Vanguera. 4 a 3, partidazo esta noche en la fiesta amarilla de Barcelona. Hay cambio en Barcelona, Cristi. Sí, se va entre los aplausos y la emoción del público. El número 91, mientras hace una venia en el centro del campo de fuego, Ronaldinho va a ingresar el número 13, Eli Esterilla. Se va a demorar un poquito la salida de Ronaldinho porque tiene que, en este caso, despedirse de todos los compañeros. Pero el número 13, Eli Esterilla, es el llamado a ingresar a la cancha. Bueno, parece más la tarde de despedida de Ronaldinho que la noche de presentación del equipo. Pero la gente le reconoce el espectáculo que dio definitivamente y con los atenuantes que implica la edad y lo que pasa en el momento actual de la carrera de Ronaldinho. Su presentación técnica, sus cruceladas, sus bases. Y decir parte del show, como lo explica, despedirse así, es digno de resaltar. Eli Esterilla, un joven ecuatoriano que necesita consolidación este año. Bueno, en la plaza de Ronaldinho también quedará para su anécdota. El abrazo con Almada, el agradecimiento también del técnico uruguayo para este hombre que aportó para la gran convocatoria porque Barcelona, y más que nunca, necesita dinero para superar su crisis económica. Se fue Ronaldinho. El estadio lo vacionó al crack brasileño. Ahí está con todo el cuerpo técnico, cuerpo médico, con toda la gente de Barcelona. Ingresó un chico con futuro, con aspiraciones, como Eli Esterilla. Número 13, Eli, ¿no? Sí, el número 13. Con respecto al gol de San Martín, otro valor interesante del equipo que era 2-5 de Ponce que arrancó el partido de 9 y donde el ingreso de Ibérico fue a trabajar a la derecha. Apuro diagonal, otra vez una defensa que no achica bien, que no atina a cortar ese circuito. Y el desvío incluido en el taco de Velasco hace que logre definir por encima el cuerpo de Vanguera. San Martín empezó a manejar la pelota otra vez. Barcelona se relajó post el cuarto gol. Parecía que nada iba a ocurrir en cuanto a situaciones, porque está medio liquidado todo, pero llegó el recurso individual y a puro talento el descuento. Saludos al colega y amigo Andresito Espinosa, que nos sigue a través de Directivi Esports en Quito, el de la 94.5. Lo mismo a Robin Novoa arrancando con todo. Se viene San Martín, San Martín con el balón. Atención, buena posibilidad y se perdieron, se perdieron el empate los peruanos en una gran corrida sobre el sector derecho que bien real el argentino pasó al ataque. Mete miedo ese disparo, lo tenía el 4-4. Los cambios potenciaron a uno, San Martín sigue en partido, sobre todo después del ser gol. Y Barcelona volvió a esos momentos de muy poca intensidad, pero mira cómo la pelota se mueve en su mitad de cancha y se parece mucho en el primer tiempo con Calderón y no con Osvaldo Mina en el tiempo que estuvo del ex seleccionado ecuatoriano. Cerquita acá, después de San Martín con la pierna izquierda, le tocan en medio de los centrales, a la espalda de los medios centros y termina con ese millón cerquita del arco de Vanguera. Hubo variante en Barcelona. Se la toma en serio San Martín que quiere empatar, pero ya está Barcelona. Pelota que la rechaza Pineda. Falta infracción sobre el costado izquierdo. Erick Castillo, el número 16, quien ingresó por Cristian Penilla, el número 17. Erick Castillo, hombre que siempre ha respaldado el técnico Almada. Un mejor segundo tiempo de Penilla. Con más vocación ofensiva y no con tanto inicio de juego como le tocó en la primera parte. Le quedan nueve minutos a la fiesta amarilla. Con el nuevo Hot Pack Weekend ya puedes disfrutar de la mejor programación de Playboy Venus durante todo el fin de semana. Actívalo por tan solo 10 dólares, incluido impuestos, marcando el asterisco 8179 numeral. Consulta tu saldo a las 24 horas en el Canal 100. Y los equipos ecuatorianos siguen su actividad Liga Mañana enfrenta al Deportivo Cali. Yemenek va por concederle la revancha a Alianza Lima en la ciudad de los Virreyes. Y Católica también enfrenta en la tarde Edil al Municipal de Lima. Los equipos ecuatorianos en plena actividad antes del arranque del torneo. Que usted lo seguirá por DirecTV Sports. Desde el próximo 5. Alistándose ya Liga de Loja también con Jaime Villavicencio y Junior Villavicencio para intentar de hacer un buen equipo para devolverlo a la Serie A del fútbol ecuatoriano. Ese es el compromiso. Les cuento que lo logré. ¿Sí? El selfie. Muy bien. Lo logré. Muy bien, bueno. Un equipo un poco más normal ahora a Barcelona. Doble pivot definido ahora sí con Castillo Minda. A la izquierda Erick Castillo. A la derecha con perfil invertido de liesterilla. Detrás del 9 que es Chivo Suárez. El Kitu Díaz. Ya sin la presencia Ronaldinho. Esto es más Barcelona prototipo 2016. Allí la pelota la protege Real. Falta contra él de Castillo. Hay tiro libre. Hay dos Castillos. El mortero que juega en el medio. El patrón del medio sector. El hombre que pone el rigor en la media cancha. Y Erick cuando se va al ataque los peruanos con Ibérico. Ampuero. Busca salir. Le impide progresar en ataque Eli Esterilla. La pelota viene atrás de... El 10 Sánchez. Reategui. Baez. Toca muy bien. Cristian Ortiz. Ya está para resolver Aymar. El morocho defensor zaguero del equipo de El Barcelona. Nuevamente la pelota con Baez. Casi 39 minutos. Le quedan 6 a la noche amarilla. Una gran respuesta de la hinchada de Barcelona para apoyar a su equipo. Llegó Fox Max a DirecTV prepago. Solicítalo ahora desde tu saldo. Desde tu plan básico, perdón, por solo 6 con 18 semanales. Y aumenta tu diversión. Consulta tu saldo a las 24 horas en el Canal Cielo. Un abrazo para Carlitos Espinosa. Para Diego Montes de Oca. Para toda la gente que sigue insistiendo, bueno, acá con nuestro hashtag Noche Amarilla en DirecTV. Faltan algo más de 7 minutos y el tiempo como para ir pensando en figura. No sé si se animan a criticarlos en la parte de abajo. Después seguimos nosotros con Fabián acá. Y nos está pidiendo la hinchada los 7 goles del partido. Para que los puedan ver luego en el resumen, en el compacto, al final del compromiso. Preparados entonces con eso, con el compacto, compañeros de DirecTV Sports. Un abrazo para don Alex Ripalda Burgos y toda su familia. Con pantalla gigante acá en Guayaquil. Fabián. Están en la señal de DirecTV Sports. Abandona Ronaldinho en estos momentos el camerino. Ya lo está esperando la furgoneta que lo va a desplazar también al hotel. Y se va a retirar del Estadio Monumental. Aprovecho también por el menos un saludo a la ciudadela. ¿Se va en la madrugada, Cristi? No, mañana. Ah, ya, mañana. Sí. Ciudadela Los Esteros. Un abrazo a la casa de Carlos Luis. Mi hermana reunida a todos observando la noche amarilla en DirecTV. Muy bien. Fabián, si yo lo logré a lo lejos, Cristi lo logró muy, pero muy cerca al selfie con Ronaldinho. Bueno, pero hay otros atributos. No me queme, por favor, señor Gález. Está bien, pero hay una diferencia grande entre uno y otro. Hay una diferencia, claro. Ahora se va con todo Sánchez. Que va más allá de la estatura, por ejemplo. Por ejemplo. La pelota en ataque con el equipo peruano. Nuevamente Sánchez. Cambio sobre el sector derecho. Allí viene Ponce, que nos regaló el tercer gol. La control en el medio Sánchez. Cerca estaba Ribadero. Infracción del Quito Díaz. Jugador del partido del Quito es la figura, ¿no? Sí. Estuvo de los cuatro goles en tres. Bueno, salvo el Quito ahora de Chivo Suárez. Los otros ocho jugadores detrás de la línea del balón. Iniciativa netamente de los peruanos que luchan por convertir el empate acá en la noche amarilla. Allá va otra vez Ribadero. Apertura de juego hacia el sector derecho. El balón queda con Real. Recupera el Barcelona. Intentó colarse por la banda izquierda Castillo. El Chivo que está más adelantado. Lateral que viene para Pineda. Quito Díaz, Carlos Cristi, no sé. Sí, sí, me sumo. Quito Díaz. Definitivamente sí. Abrazo para Fausto Lucas también, que eligió el Quito Díaz en Noche Amarilla en DirecTV como una de las figuras. Ustedes pueden seguir, participando con nosotros. Voten. Les pasó el Quito, Ronaldinho. Hay otro nombre por ahí. Ya está Vanguera. Saca largo Vanguera. Pelota que puede ganar la Díaz. Hay falta, sí, señor, contra Baez. El Quito Díaz se trató de sacar de encima. Por velocidad física. Contra Baez y la pelota ahora se va fuera del campo de juego. Y va a ser difícil que Díaz le gane. Ahora, igual es un síntoma de cómo el partido se dio. Vanguera en largo para el pivoteo de Esterilla y Díaz que vaya al espacio. Barcelona mucho rato intentó jugar a ras de piso, en corto, saliendo limpio. Ronaldinho también necesitaba la pelota así. Y el partido, por cómo lo plantea Almada ahora, termina cambiando. José Carlos. Carlos, va a entrar Juan Diego Lí a la cancha con el número 22. Va a abandonar el terreno de juego Junior Ponce, el punta, con el 16. Está Sergio Peña también con el número 11 en el equipo peruano. Lo marcamos. Sí, efectivamente. Y Lí va a ingresar. Sí, señor, con la camiseta 22. Como key del Swansea, ¿no? Este es Lí, en cambio. Para mucha gente joven en los peruanos. Sergio Peña, 20 años. Ya hemos hablado. Allá va Castillo, Castillo, velocísimo. Sigue Castillo. Lo frenaron. El cierre que hace el zaguero Reategui y la pelota se va al tiro de esquina. Lí a la cancha. ¿Quién se va, Carlitos? Se fue Junior Ponce con el número 16. Juan Diego Lí con el 22 ingresó. Con el 22 en el equipo del Chimo del Solar. Quimbal Cogro del tiro de esquina. Siempre el dueño del balón, el Quito Díaz. Otra vez un pase largo buscando la velocidad y atacar el espacio. Velocista Eric Castillo acá no logró el centro para que Chivas sobre de fila. Damián Díaz, ex Rosario, ex Poca, ex Universidad Católica. Volviendo nuevamente después de tres años a la representación del Barcelona de Guayaquil. Juan Diego Lí 20 años, es decir, termina la San Martín con chicos muy, pero muy jóvenes. Cerrando esta noche amarilla. Viene a recuperar la pelota por la banda derecha. El jugador Sánchez. Con el nuevo Hot Pack Weekend ya puedes disfrutar de la mejor programación de Playboy y Venus durante todo el fin de semana. Actívalo por tan solo 10 dólares, incluido impuestos, marcando el asterisco 81-79 numeral. Ampuero. Ampuero tocando con Peña. Ya se va la carga el cuadro peruano. Lo quiere empatar. Entra Pineda. Se adueña de la pelota. Vuelve a recuperar. Peña viene el tiro centro. Qué peligro. Atención, ahí está. Se perdió. Ortiz se perdió. El empate. Les iba a decir, un mejor primer tiempo de los peruanos en el ofensivo. Sobre todo porque no había un rival que atacaba, que defendía de forma organizada. Era lo contrario. Barcelona muy desarmado. En cada pelota larga era un mano a mano. Era una situación favorable. Ya Barcelona replegó hace muchos minutos y a pesar del control territorial y de posesión de balón, no había tenido situaciones en el equipo peruano para poder complicar. Esta es la primera. A la espalda de Velasco le gana, le explota en la posición y termina ese remate muy por encima del arco de Vanguera, pero que trajo complicaciones de Luis Enrique Ibérico. Carlos. Quien ingresó en el segundo tiempo, ¿sí, cambio? Dos minutos, Adicen. También confirmar el itinerario de Ronaldinho el día de mañana. Barcelona visitará por la mañana las inferiores del Barcelona Sporting Club y luego a las cuatro de la tarde ya tendría que estar partiendo para España. También hay reporte de sintonía en Los Ángeles con Víctor Manuel y Carlos Víctor Mestanza, que nos siguen a través del DirecTV Play. Todo el mundo enchufado en la señal exclusiva de la noche amarilla y ya se viene el campeonato desde el próximo día viernes. Un abrazo al Kipe Adun, a Carlitos Guerrero, al doctor Jan Juan Soto y a su familia, a Félix Wong, que están siempre pendientes de la transmisión. La última vez que Barcelona ganó una noche amarilla, dijimos, fue contra Millonarios 2010. Les voy a dar el equipo de aquella tarde del 16 de enero. Solo repite uno, que es Máximo Vanguera. Después estaban Omar de Jesús, José Perlaza, Sombrita Hurtado y Giovanni Nazareno. Henry León, Fernando Hidalgo, Chucho Bolaños, Matías Oyola, Cocacho Macías, Zamudio y Pablo Palacios. Se va la carga San Martín. Allí está atacando el conjunto peruano. Salió Vanguera y se quedó con la pelota. Se la sacó al Chico Ortiz en una gran arremetida del equipo de San Martín. Se jugó entero el portero, Máximo Vanguera, para en el mano a mano salvar una situación que pudo haberlo complicado a Barcelona sobre el final del partido. Dos equipos, está clarito, ¿no, Barcelona, en esta presentación? Sí. El talentoso para atacar y el que tiene tantos inconvenientes para defender. Y ya no desorganizado, no tomándolo mal parado, sino hasta agrupado por cómo conformó la mitad de la cancha. Mucha gente que ya se fue Ronaldinho, pues, comenzó a abandonar el estadio. El árbitro indica que no va más. Final del partido. Ha ganado en la noche amarilla Barcelona por 4 a 3 al Universidad San Martín. Aquí en el estadio monumental pasó con su clase y categoría Ronaldinho, haciendo un gran tanden con el Quito Díaz, que fue la figura del partido. Y saludamos también a la gente que está acá, Alex Pincai, Carolina López y Pablo Vélez. Nos agradecen por el trabajo que hemos hecho acá, siempre de la mejor manera, con todo el equipo técnico, de narradores y comentaristas, de prensa, de DirecTV Sports, para el público. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Se vienen cosas grandes para este 2016. Triunfa Barcelona por 4 a 3 frente al equipo peruano, que deja una gran imagen también. Abrazo para Carlos Espinoza, para Roberto y Alfredo Cuentas, pendientes de la sintonía de DirecTV Sports. ¡Gracias! ¡Gracias!